Que ingrato es tu orgullo, palabra que si, pues no mereciste el amor que te di De todo el cariño que yo te ofrecí, pensaste en todo momento, en tu conveniencia y menos en mí Bajita la mano, dijiste que sí, bajita la mano, me diste tu amor Y hoy que ya estoy, hasta el fondo por ti, te quedas callada, bajita la mano, te alejas de mí Yo fui una aventura tan solo de ti, en ti yo confiaba, creído de mí El mundo a tus plantas, yo quise poner, que yo era tu Dios me decías Que daño me hacías, con ese querer, bajita la mano, dijiste que sí, bajita la mano, me diste tu amor Y hoy que ya estoy, hasta el fondo por ti, te quedas callada, bajita la mano, te alejas de mí Bajita la mano, dijiste que sí, bajita la mano, me diste tu amor Y hoy que ya estoy, bajita la mano, te alejas de mí Bajita la mano, dijiste que sí, bajita la mano, me diste tu amor Y hoy que ya estoy, bajita la mano, te alejas de mí Linda florecita de mi vida, quiero yo cortarte para mí Para tenerte siempre a mi lado, porque ya no quiero más sufrir Yo te entregaré todo el cariño, y siempre también el corazón Y de ti yo quiero tus caricias, para que no sufra más mi amor Ya no lloro, ya no lloro, ahora vivo junto a ti Tú me dices, que soy tuyo, y por siempre, tú de mí Linda ¡Linda! ¡Ay! 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 Yo te entregaré todo el cariño, y siempre también el corazón Y de ti yo quiero tus caricias, para que no sufra más mi amor Ya no sufro, ya no lloro, ahora vivo junto a ti Tú me dices, que soy tuyo, y por siempre, tú de mí ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Música Yo te quiero vida mía, porque tú eres todo para mí Sin tu amor no viviría, mi corazón que es para ti Por eso quiero que regreses, para darte mi cariño Ya no quiero que me dejes, con el corazón delirio Música Dicen que cuando nací, todo el día estuvo nublado No sé de quién hijo fui, al hacer fui abandonado Y cuando a grande llegué, a la calle me arrojaron Y sin saber yo por qué, y sin saber yo por qué Todos de mí se burlaron Buscaré, un amor que me acompañe Y ya no seré, solo un hijo de la calle Buscaré, un amor que me acompañe Y ya no seré, solo un hijo de la calle Por eso quiero vencer, en este mundo engañoso Para ver si puedo ser, con una mujer dichoso A un sacerdote encontré, en un domingo de ramos Mi vida le confesé, mi vida le confesé Y los dos juntos lloramos Buscaré, un amor que me acompañe Buscaré, un amor que me acompañe Y ya no seré, solo un hijo de la calle Solo un hijo de la calle Música 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 Con un clavelito, te doy mi cariño Te entrego mi alma Y con esas flores, todito mi amor Con un clavelito, te doy mi cariño Con un clavelito, te doy mi ilusión Con un clavelito, te entrego mi alma Y con esas flores, todito mi amor Cuando aparezca la luna por detrás de los palmares Caminaré por la arena recordando mis pensares Le contaré la promesa de quererme que me hiciste Que con caricias y flores falsamente me dijiste Con un clavelito me lo indica, cariño Con un clavelito me doy mi ilusión Con un clavelito me entrego mi alma Y con esas flores, todito mi amor Con un clavelito me doy mi cariño Con un clavelito me doy mi ilusión Con un clavelito me entrego mi alma Y con esas flores, todito mi amor Y cuando muera la luna por detrás de la montaña Volveré con mi tristeza canturriando mi caballo Y desde el río la noche me dirá que fue tu sueño Que se fue hace mucho tiempo y el olvido ya es tu dueño Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi cariño Oigo usted como suena la clave Mire usted como suena el bongo Dígame si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Oigo usted como suena la clave Mire usted como suena el bongo Dígame si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Última cariño que acaba de la tumba Escucha es así mis cantares Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que sabes decir como tengo el alma de tanto amar Oigo usted como suena la clave Oigo usted como suena la clave Mire usted como suena el bongo Dígame si las maracas tiene el ritmo que conmueve al corazón Oigo usted como suena la clave Mire usted como suena el bongo Dígame si las maracas tienen Tú que sabes suena la clave Tú que sabes sufrir Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar Tú que sabes decir como tengo el alma de tanto amar A una yo nací A las dos me bautizaron A las tres tuve una novia Y a las cuatro me casaron A las cinco vi yo a mi suegra A las seis se me enfermó A las siete se murió Y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto A las diez me lo quité A las once fui yo al baile Y hasta las doce gocé Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va por la carretera A la una yo nací A las dos me bautizaron A las tres tuve una novia Y a las cuatro me casaron Y a las cuatro me casaron A las cinco vi yo a mi suegra A las seis se me enfermó A las siete se murió Y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto A las diez me lo quité A las once fui yo al baile Y hasta las doce gocé Viva la media naranja Y a las tres suya Viva la media naranja Caramba que va por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va por la carretera El amor que yo te tengo Es amor de ese que nunca Le he dado a ningún cariño Porque solo es para ti Pero a ti bella doncella Te lo guardo para siempre Ahora tú con tu boquita Dime qué es lo que tú sientes Toma mi corazón Dame todo el calor Que estando tú a mi lado No se sabe qué es dolor Toma mi corazón Dame todo el calor Que estando tú a mi lado No se sabe qué es dolor Pero a ti bella doncella Te lo guardo para siempre Ahora tú con tu boquita Dime qué es lo que tú sientes Toma mi corazón Toma mi corazón Dame todo el calor Que estando tú a mi lado No se sabe qué es dolor Toma mi corazón Dame todo el calor Que estando tú a mi lado No se sabe qué es dolor ¡No se sabe qué es dolor! Gracias.